Cocinaste de la manera equivocada toda tu vida y no lo sabías. Presta mucha atención, ya que el 99% de las personas no conoce esto que te mostraré a continuación, y una vez lo sepas empezarás a hacerlo hoy mismo. A la hora de cocinar en casa, muchas personas cometen un error que no saben que están cometiendo. Quizás te ha pasado que estás sazonando algún guiso o condimentando alguna carne, y a la hora de usar las especias, muchos de los envases y potes contenedores suelen parecerse, lo que causa que confundamos su color y que en lugar de utilizar la especia correcta terminemos echando la que no es. Esto que te digo fue algo que me pasó el otro día, y lo que cociné se echó a perder. Buscando en internet me topé con un truco increíble que ayudará a identificar mejor los envases para que esto nunca más te vuelva a ocurrir. Este truco hará que los envases se vean muy bonitos y ordenados, y se hace de manera fácil utilizando solo una hoja en blanco y cinta adhesiva. Para comenzar, lo primero que haremos es tomar un bolígrafo o plumón del color que prefieras, y escribiremos en la hoja en blanco la lista de especias o ingredientes que tenemos en nuestra cocina. Estoy segura que este truco te sorprenderá bastante. Ahora tomamos la cinta adhesiva y pegamos distintos pedazos sobre lo que escribimos. En mi caso solo escribí algunas para demostrarte cómo funciona el truco. Con el extremo del plumón, vamos a hacer presión sobre la hoja para que se pegue bien. Más adelante sabrás por qué hacemos esto. Luego tomamos una tijera y cortamos los bordes de las letras de manera separada, tal como te muestro. Me gustaría saber desde cuál país me estás viendo para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Lourdes Contreras desde El Salvador. Una vez hecho esto, nos dirigimos al grifo y vamos a mojar las hojas hasta que el papel quede empapado. Con ayuda de los dedos vamos a remover el papel de la cinta. Para este punto, notarás que la tinta del bolígrafo se habrá quedado pegada de la cinta adhesiva. Y ahora nos dirigimos a donde tengamos los envases con las especias y le pegamos la cinta. Esto lo hicimos para nombrar y diferenciar una especie de otra. De ese modo, evitamos confundir las especias a la hora de cocinar para hacerlo correctamente. Si esta idea te ha parecido interesante, déjame debajo Cinta para mi cocina. Así sabré que te quedaste hasta el final.